Señor Joaquín Guzmán, ¿a qué se dedicaba usted antes de ser narcotraficante? Vendía naranja, señorita. ¿Y usted, Nazario Moreno? Yo soy el más loco de todos. Que era malo, que era aldeado, un sicario desalmado, sanguinario, traicionero y desgraciado. Que era bueno, de respeto, muy humilde, muy sincero, que era noble y ayudaba a todo el pueblo. Cada quien lo definía como quería, unos lo odiaban y otros lo querían. Con su súper, con su cuerno, con la biblia en la mano, el más loco por lo mismo lo apodaron. Lo mataron, lo enterraron, luego lo resucitaron. El demonio para otros, San Nazario, diez mil gentes, barbón y con caballo, su cartel el más terrible y michoacano. ¡Y este se le está chingado! ¡Y arriba Michoacán! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! El caníbal, el demente, así le decía a la gente Que lo odiaba y que le deseaban su muerte Desertaron, lo olvidaron y otros hasta se voltearon Dicen que ahora sí de veras lo mataron Un fantasma michoacán anda asustando Dicen que el chayo ha resucitado Esta historia según no ha terminado Muchos fieles lo siguen adorando Pero otros lo tienen olvidado Y en su tumba lo tienen enterrado